Buenos días amigos oyentes de La Hora de la Comunidad, perdonar a todos los que están aquí presentes porque tuve un contratiempo, pero estamos aquí en La Hora de la Comunidad por Cerro Murillo, de Parranda con los jugulares de Guatapurino. Sí señor. El INN siempre ha estado promocionando, siempre ha sido una persona que se preocupa por ayudar, impulsar la música, la cultura y el turismo en Valle de Parque. Bendiciones para todos los oyentes de esta estación Cerro Murillo Estéreo. Gracias por la invitación aquí, no tú siempre tan oportuno. Vamos a hacer la presentación de cada uno de los integrantes de estos jugulares del Guatapurí. Vamos a empezar por el compañero. Me llamo Rafael Borrador, entrego yo a Tomarejo. Interpreta, canta. Canto y toco bella radio. Compañero. Humberto Gutiérrez, el venejo mayor. ¿Qué interpreta? Canta. Compañero. Rafael Sierra, cordionero, cantante y compositor. Un jugular. Así es. Compañero, y adelante. Buenos días, la prestigiosa emisora. Pues mi nombre es Candelario Herrera Chiquillo, vengo de una dinastía de los Herrera. Soy cantante, compositor, huacharaquero, mi rey de la dulzaina en Colombia. Y bueno, y me gusta y amo el vallenato y quiero que el Guatapurí siga creciendo al lado de nosotros. Compañero, el acordeonero. Mi nombre es Ricardo Amaya, soy acordeonero, canto, compositor. Vengo de la dinastía de los Amayas, allá de San Roque, César. Mi nombre es William Sierra Campos, compositor, cantante y un poco de guayaraca. Yarelin, ¿cómo nace esa idea de los juglares del Guatapurí? Bueno, tengo una agencia de viajes, bien sabes, estoy promoviendo el turismo en Valledupar y en los tres departamentos de San Juan y Magdalena. Tenía una inquietud porque siempre que llegaba al río Guatapurí, veía bastante desorden entre los músicos. Veía problemática entre ellos, los precios, veía que no eran unidos. A la hora de uno elegir un servicio era una locura, no sabía uno a quién podía servir para esa parranda, que fuera bien, que quedara bien la ciudad. Entonces, preocupada en eso, yo puse un sentir hace más o menos como tres años. Y bueno, justamente llegó el momento este año y dije, bueno, voy a llegar al río, voy a comenzar con una entrevista. Y así fue, comencé a entrevistar a cada uno. Me quedé impactada porque todos componen, tocan, versean. Y yo dije, no, estos son unos mulares, solamente que están ahí anónimos, escondidos. Pocos saben de ellos, de la historia. Y quise tomarme esa tarea de sacarlos a la luz y organizándolos ya con uniformes, que la gente venga, los encuentre bien dignos de que representen la ciudad, porque la gente va a ir al río. Y a quién van a encontrar, no a Poncho Zuleta, no a Fabián Corrales, van a encontrar a ellos, que son la imagen del Guatapurí. Entonces, es importante que ellos estén organizados, bien vestidos y acorde a mostrar nuestra cultura, como debe ser, por lo alto. Usted también fue una manager, también de Ana del Castillo, cuando inició Ana del Castillo. Así es, sí, señor. Usted siempre impulsando a artistas nuevos y juglares. Usted lleva en la sangre esa música. Así es, desde muy niña. Me colocaba los tanques en la cabeza, cantando, hacía mis guitarras de palo. Y ahí comencé sin saber que tenía una dinastía por detrás, que no había crecido conmigo, porque me criaron mis abuelos. Más adelante fui comprendiendo que me gustaba el arte, porque mi familia era heredada, éramos dinastía. Entonces, ahí comencé, comencé con los timbales, tocando con Álvaro López, me le montaba en Tarima y en Carlos Centeno. Y bueno, muchas cosas que, después de un cáncer, hoy me llevan a que tome mi camino en el turismo, ir promoviendo la ciudad y viendo los faltantes y las falencias que veo en cada lugar. Voy tratando de poner mi granito de arena, para que la ciudad se visualice como un destino turístico por excelencia. Bueno, vamos a escuchar a los juglares del Guatapurí. Vamos a ver, para que nuestros oyentes, los que están conectados a esta hora, en la hora de la comunidad por Cerro Murillo. Escuchemos los juglares del Guatapurí. Gracias. 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 allá se me vino una composición hermosa a mi Valledupar la nostalgia que tenía que me habían arrancado de aquí de mi valle volví y me quedo en mi valle Y le doy gracias a llena porque nos rescató y tuve mi primera grabación con nervios con todo pero aquí estoy y vamos planté quiero decir que añadir que me llena de orgullo y de satisfacción que Dios haya puesto este trabajo en mi vida es bonito cuando uno le sirve al prójimo sin nada a cambio por ejemplo, él que primera vez muchos, eran primera vez en el estudio de grabación llenos de nervios, la voz no les daba y el productor me decía ajá, pero que pasa, ellos nunca han entrado en un estudio, usted, ya yo les estoy pagando ponche yo me encargo de manejar lo demás y bueno, gracias a Dios se hizo la grabación comenzamos con un mix que es lo que ellos hacen, entonces traté de unirlo y que cada quien cantara la canción que más le dan en el río la que más cantan y bueno, ese es el mix que se hizo ya dos están grabando ya la producción viene en camino ya va a ser, ya es un hecho en el nombre de Dios toqué muchas puertas, puertas todas fueron cerradas muchos me decían pero quienes son ellos pero si nadie los conoce cómo vas a pedir que te colaboren si no se sabe ni con dónde va la plata yo le dije, bueno, no importa no me apoyen yo los apoyo yo no sé cómo voy a hacer pero ya me metí en esto y Dios me metió en esto y de algún lado viene el dinero comencé a llamar a algunos amigos y me dieron no, llega cuesta, yo te mando 50 mira, llega yo no tengo 50 tengo 20 mira el neki toma los 20 llega, toma y te mando 100 y bueno, Dios ha ido emparejando las cosas y pienso con el favor de Dios mira, estamos invitados a Medellín a los premios Emerging Award y a los premios Golden para que representemos a Valledupar porque el video llegó hasta allá y ha llegado a muchas partes del mundo también y las redes hoy son muy importantes así es, Gerardín vamos a escuchar el acuerdenero bueno, mi nombre es Ricardo Amaya soy de San Roque Cesar vengo de la dinastía Fonseca Amaya puro músico allá en esa región han sido famosos en la región y estoy aquí pendiente de apoyar a Gerard que Gerard nos apoye a nosotros y nos hemos echado este compromiso al hombro y vamos para adelante compañero mi nombre es William Sierra yo creo que yo soy uno de los que menos experiencia tengo en esta cuestión musical porque yo desde niño me preocupaba mucho por la música y esas cosas pero nunca de lleno y hace como unos 15 años más o menos me dediqué a componer y a cantar música por ahí pero sin ninguna clase de ideas de poderse echar adelante hasta que me subo en Cali me vine para Valledupar y conocí al primo Rafael y él me dio la idea vamos para el río a rebuscarnos allá si no hay trabajo no hay plata no sé qué yo me empecé a practicar con él las canciones inéditas y esas cuestiones y nos fuimos para el río no me gustó mucho en el río las cuestiones de cómo tratan al cantante a nosotros como cantantes en el río los turistas que ofreciendo 2 mil 5 mil pesos por una canción o tomen 10 mil pesos y canten esta canción son cosas son cosas que a veces lo ofenden a uno y lo oponen pero ahí está hasta que llegó esta señora no reunió nos fue sacando de ese embrol y fuimos desarrollándonos todavía no domino el miedo ni a los micrófonos ni a las tarimas pero ahí vamos tratando de echar para adelante esto y que esto se debe como debe darse quiero acotar de él que cuando estuvimos en el río haciendo el documental de los jugulares donde exponían que había que hacer también un proceso de recuperación de dignidad para ellos porque imagínense ofrecer media hora de un toque por 10 mil pesos para repartirlo entre 4 es una cosa insólita pero sabe que es lo que sucede que en Santa Marta y en Cartagena esa costumbre allí la tienen que quieren dar desde mil pesos a los integrantes y te felicito por lo que estás haciendo esta actividad importante de rescatar estos jugulares del Guatapurí porque hay que darle dignidad a las personas en su arte en su música en todo porque no podemos seguir gente que va a parrandear el río y quieren dar 5 mil 10 mil pesos no ya contigo como manager y como representarlos a ellos con esa dignidad que se merecen tengan su valor yo sé que de aquí se va a sacar un buen ya está el buen producto hay que seguir limando esto es como un vaso del alfarero que se va organizando perdón una apreciación si hasta colioneros famosos no no si yo estoy músico así es yo soy agorionero yo le puedo dar 10 mil pesos si ustedes quieren así nos han dicho es que desafortunadamente y otros no otros no pueden no que toca yo no 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 para eso están ustedes desafortunadamente los mismos compatriotas de nosotros si si desmeritan el arte que nosotros llevamos si señor si señor entonces que pasa que mañana pasado que uno adquiere una publicidad y una fama que va a cobrar 40 50 millones yo estoy de acuerdo con eso que están cobrando eso porque porque antes fueron despreciados si menoscabados si me entienden entonces yo aprovecho esta oportunidad para decirle a todos mis compañeros que tenemos que poner el pie adelante y no hacia atrás tenemos que darnos mérito valor a lo que nosotros hacemos porque nosotros vamos al río dignamente a trabajar no a pedir ese es un trabajo entonces uno tiene que darse el mérito el respeto y el valor a mi me han criticado que no que yo como pertenezco a otra clase le dije no si yo no necesitaba yo no me hiciera aquí en río sino que yo valoro mi trabajo y yo pues gracias a Dios yo he trajinado la música con un grupo grande con Poncho Zuleta con Joroñate con Silvestre con Peter con Jorge Celedón y aparte de eso yo vengo de una isla tía de lo de Herrera soy primo hermano de Juan María Herrera entonces yo he trajido a la música bastante y de todas maneras pues yo sigo siempre diciendo démosles un viva y un ganancia a Yeh vamos a escuchar Geraldine vamos a escuchar el tema que grabaron para que nuestros oyentes los que están conectados escuchen la grabación ya de ustedes para que opinen que nos digan ahí está el computador escriben muchos que siempre se conectan con nosotros para ver que dicen vamos a escuchar el tema de ellos los jugulares del río Guatapurí aquí Lino Atencio está presentando la obra de la comunidad por Cerro Murillo Estéreo seguimos con los jugulares del Guatapurí bueno ustedes nos contaban que fueron llamados a participar en el Emergy Award en Medellín ¿qué significa para ustedes que los hayan convocado para este evento? ¿quién habla? bueno este para nosotros es un honor un orgullo una satisfacción primero pues le queremos dar las gracias a nuestro padre celestial y a esta emprendedora mujer que ya se ha tomado esa vocería de sacarnos adelante nuestra música vallenata y pues nosotros somos enamorados del buen vallenato igual que Gerardín porque afortunadamente pues o desafortunadamente a medida que va avanzando la nueva generación pues van variando la música todos van variando pero ¿qué tal cuando ustedes escuchan cuando llegan las horas de la y ahora lo tocan cuando llegan las horas de la o sea es una diferencia del Señor de la Tierra se va perdiendo la cadencia se va perdiendo la cadencia entonces a nosotros que estamos en el río Guatapurí muchas personas nos dicen a nosotros no nos vengan con esos filifiris de ahora queremos de los grandes de Calistochua de Humé de Joreñate de Poncho Zuleta entonces por Dios ¿qué más explicación para el buen vallenato? ¿cuál que es tan importante para ustedes rescatar el vallenato tradicional? ¿es ahora que se escucha más de otro tipo como la nueva ola de ese tipo de vallenato? mira mi reina pues ¿por qué para mí con el respeto de mis compañeros ¿no? pero ahorita de la nueva generación ¿cuál canción de la que han grabado ha sido inmortal? ninguna ninguna pasa un mes dos meses y ya no se oye jamás y nunca en cambio tú escuchas como Dios en la tierra no tiene amigo si no si está tomando medicamentos no estuviera tomando medicamentos yo me tomara una cerveza o me tomara un trago ¿sí me entienden? entonces ahorita yo por lo menos que soy músico soy compositor yo no encuentro que canción dedicarle a mi señora a un hermano a una hermana a un amigo porque son canciones que no me bloqueaste el celular lo me hiciste en modo de avión vaya que no tiene ningún sentido para mí pues como músico entonces esa es mi apreciación como músico con la nueva generación entonces pues con esto no quiero decir de que ellos tienen que seguir el vallenato pero definitivamente el papá de la música es el antiguo vallenato así es esa es nuestra identidad cultural y folclórica bueno quiero agradecerles a todos ustedes por la presencia en esta mesa de trabajo en la hora de la comunidad por Cerro Murillo a Gerardín Hernández una persona preocupada por la música por mucha gente por el turismo y la cultura Gerardín muchas gracias por haber estado aquí en la hora de la comunidad gracias y gracias a ti por la invitación gracias a todos muchas gracias vamos a despedir con un tema musical porque usted sabe que el tiempo es el enemigo número uno de la radio ya se nos acabó vamos a escuchar un tema bueno en la voz de Can Herrera ¡Gracias! 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 ¡Luzero! 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 ¡Que se le contaron con que los hombres! ¡Sonoce los hombres de color! ¡¿Quién es? ¡Luzero! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, para los contratos estamos en el 323 345 0960 323 345 0960 Precios cómodos para todos los vallenatos para que apoyen a los juglares del Guatapurín no solamente en el río, sino llevándolos a sus casas, un cumpleaños en algún video, ahí están los juglares Guatapurín Cualquier parlanda que cualquier presentación de cualquier actividad que hay en Valledupar están dispuestos los juglares del Guatapurín Bueno, gracias por haber estado aquí Bueno, son las 11 y 58 minutos Díganme ustedes Bueno, muchas gracias por estar conectados en Cerro Murillo Estéreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!